Muy buenas, friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a hablar del sexto episodio de la segunda temporada de La Casa del Dragón. Vamos a comentar qué tal ha ido el episodio de esta semana, en qué ha influido dentro de la trama de la serie, como siempre, hablando del final, de cosas importantes que han pasado en el episodio, que realmente han pasado cosas que, bueno, pues sí que pueden ser, como digo, interesantes, ¿no? A explorar también en próximos episodios o en los dos últimos episodios que quedan de temporada. Así que ya sí que estamos encaminados a la recta final. Y realmente este episodio ha dejado un par de momentos o tres bastante potentes y que creo que me hace la pena comentar. Así que, con todo detalle, vamos a hablar de esto en este vídeo. Así que, antes de empezar, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. De la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre. Y bueno, hablando de este nuevo episodio, del sexto episodio, pues realmente es un episodio que también ha tenido un ritmo, pues, en este caso, por así decirlo, muy Juego de Tronos, por así decirlo. O sea, que obviamente no es algo que nos pide sorpresa. Así que, pues, digamos que al final hay gente que le gusta más este ritmo o que estamos acostumbrados a este ritmo y que, digamos, que lo lleva un poco más normalizado, pero luego hay otra gente que no. Pero bueno, en este caso a mí me gusta este tono porque aparte se trata de desarrollar personaje, desarrollar tramas, subtramas y al final eso, digamos, que da un poco de redondeza a lo que es la trama principal, digamos, a la hora de ya cuando vayamos a encaminarnos al tramo final de la serie o de la temporada y de los personajes en sí, ¿no? Es verdad que algunas subtramas como que están dando en esta temporada, pues, pasos no muy grandes, por así decirlo, si es que tenemos momentos también potentes y que son realmente importantes y yo creo que lo que es la temporada en sí, creo que lo está, digamos, haciendo notar los momentos más importantes o de los más, por así decirlo, de los que más se tienen que tener en cuenta, ¿no? Para lo que es la trama en sí, la trama principal o la importancia que pueden tener para la trama principal y otros momentos en los que, digamos, que pasan un poco más desapercibidos pero que luego a lo mejor tienen su poder hacer también, ¿no? Es verdad que hay que estar atento a todos los detalles para que luego se comprenda todo y eso es lo que pasa también en Juego de Tronos y en la Casa del Dragón, así que en este caso, pues, es realmente así. Pero bueno, en este caso vamos a ir por apartados porque en este caso, pues, ya habría que ir a personaje por personaje pero bueno, vamos a ir un poco así, no a trompicones, pero en este caso, pues, no de manera lineal, por así decirlo. Este episodio me ha gustado más que el anterior, que el quinto, un poquito más, yo creo, porque es verdad que hay varios momentos más potentes y yo creo que me deja una mejor sensación. Yo creo que lo primero que hay que comentar es, bueno, al final, es lo que más puede impactar, digamos, si es el tema de, yo creo, al menos, sobre el tema de Bruma y de, digamos, lo que ha pasado con ese dragón en este episodio, ¿no? Así que en este caso, la primera escena así impactante que hemos tenido es la de la quemación, ¿no? O sea, en este caso, del asesinato, digamos, ¿no? De, creo que era de Darkling, creo que era, en este caso, el soldado que se mantiene fiel a Rhaenyra y también que estuvo, o sea, que fue su guardaespaldas, digamos, ¿no? O sea, al final fue parte de la guardia real, digamos, de Rhaenyra. Y estuvo con ella cuando está, cuando Rhaenyra fue a ver a Alicent, ¿no? En Desembarco del Rey. Y en este caso, pues, realmente es algo con este personaje, al menos en este episodio, sí que me ha sorprendido porque no me lo esperaba que justamente ese personaje, pues, tuviese cierta importancia, digamos, para lo que es la nueva misión que tienen Rhaenyra y su hijo Jace. En este caso, como ya vimos al final del episodio anterior, que realmente era lo que más interesaba realmente en este episodio, era, pues, el encontrar a los, en este caso, los descendientes no legítimos de la casa Targaryen, digamos, de la familia Targaryen. Y en este caso, pues, uno de estas semillas de dragón, que son estos descendientes, como digo, no legítimos, es justamente este Darkling, ¿no? Este soldado que se mantiene fiel a Rhaenyra. Así que, al principio del episodio, pues, vemos cómo en la última reunión del consejo de los negros, pues, Rhaenyra le hace llamar para que, en este caso, le comente el plan, en este caso, ¿no? Que tienen con, en este caso, para encontrar nuevos jinetes a los dragones que tienen, ¿no? Y este Darkling, pues, es uno de ellos, ¿no? Al menos quieren que sea uno de ellos, por tanto, tiene que pasar el, por así decirlo, una especie de ritual, ¿no? Una especie de llamamiento a, en este caso, al dragón o a la dragona y ver si la dragona o el dragón en sí, en cuestión, pues, responde, ¿no? Es un poco como lo que podemos denotar en Avatar, por así decirlo, ¿no? Esa conexión entre lo que es la montura, lo que es la criatura a montar y el jinete, ¿no? Al final es la relación y la conexión que vemos con los dragones más famosos o los que más conocemos de, tanto, el Juego de Tronos como, en este caso, en la Casa del Dragón, ¿no? Así que la primera escena impactante es justamente lo que pasa en, pues, justo en ese llamamiento, ¿no? Como digo, esa ceremonia, en este caso, para encontrarle a un dragona, en este caso, a Darkling, ¿no? Y, justamente, pues, aparece Bruma, que es el dragón de, o era el dragón de Leinor, Velaryon, y, en este caso, pues, ocurre eso, ¿no? Que están probando, o al menos hacen el primer experimento con Darkling, a ver si funciona el plan. Y, digamos que lo que es el capítulo en sí, o lo que es la escena en sí, pues, sí que te, bueno, hace un poco lo típico de hacerte parecer que, pues, que todo está yendo más o menos como se esperaba o como se querría. Pero, en el último momento, pues, en este caso, Bruma, realmente, pues, porque ha visto que no es el elegido para, no es el gigante elegido para él, digamos, pues, así lo ha decidido él también. Y decide, pues, en este caso, quemar y cenizar, por así decirlo, a Darkling y a uno de los, bueno, de los ceremoniales, digamos, ¿no? A una de las personas que están ahí, pues, acompañando, ¿no? A Darkling en el ritual, digamos, o en la ceremonia. Y quema justamente a los dos, ¿no? Por tanto, pues, Rhaenyra, pues, bueno, y también Jace, pues, sí que se quedan un poco aterrados, digamos. Al final tienen que salir de ahí, pero, por desgracia, han perdido a un soldado fiel, ¿no? Por culpa de ese plan. Así que la cosa, obviamente, no ha salido para nada tal y como ellos esperaban, ¿no? Y realmente, pues, es una escena que es durilla y que ha sido tensa porque al final el propio Darkling como que sentía miedo hacia Bruma, hacia los dragones en general, ¿no? Que es algo normal, ¿no? Así que la escena en sí, lo que es la tensión de la misma, yo creo que me parece que ha sido lo más potente del episodio y en este caso, pues, lo que es el impacto visual de ver cómo el dragón en sí, bueno, el dragón está muy bien hecho, por supuesto, eso ya, hay que, en esta serie al menos eso ya se da por hecho. Pero, en este caso, pues, el ver cómo abre fuego y quema, ¿no? Tanto Darkling como a la otra persona, ¿no? Al ceremonial. Perdón si le pongo nombres raros, pero es que tampoco sé cómo... O sea, no sé qué son al 100%, ¿no? No sé el nombre técnico, por así decirlo. Así que ceremoniales. Y luego lo que pasa es que Bruma también, después de eso, se va. O sea, que se escapa ahí de roca dragón, luego lo dicen. Así que, pues, como que Bruma se ha desentendido y realmente sabemos que va buscando a su jinete. Pero es algo que decide el propio dragón, ¿no? Parece. O sea, que en este caso es el primero, o sea, totalmente es el que pone la primera piedra para esa conexión, digamos, ¿no? O sea, que en este caso es el dragón que busca a su jinete. En vez de que se celebre la ceremonia y que haya esa conexión entre el jinete y el dragón, pues, realmente es el que da ese primer paso y gigante en este caso, ¿no? Y luego, pues, la segunda escena que me parece que me merece la pena destacar, ¿no? Y al final también es de lo más importante que puede también, como digo, de lo que ha podido dejar este episodio para la recta final de la temporada en sí, o al menos para el siguiente episodio, que es cuando vemos otra vez a Bruma, en este caso, pero vemos luego a Adam, el hermano de Alin, que está ahí haciendo sus cosas. Y, pues, de repente, tanto él como la cuadrilla, ¿no? De la mercadería, la que está ahí, digamos, pues, ven a Bruma justamente y escapan todos de él, incluido a Adam, pero nos centramos en Adam, por supuesto, al final es el más conocido de todos ellos. Y en este caso va Bruma hacia él. O sea, también es la cosa por lo que también se centra todo en él, en Adam, porque al final Bruma va hacia él, o sea, al resto se la apela, en este caso. O sea, realmente no ha atacado a nadie. O sea, sí que es una amenaza porque, bueno, puede cargar contra ti y despedazarte igualmente, pero realmente no abre fuego, no es ofensivo en sí, o sea, no va a matar, digamos, ¿no? En principio. Así que, igualmente, el resto, pues, claro, al final la amenaza y el temor, ¿no? Por los dragones está vigente, ¿no? Así que, pues, realmente, como digo, seguimos a Adam y este como que le empieza a perder un poco por el bosque, no sé qué, se tropieza y ahí nos encontramos de nueva Bruma, que realmente es que me mola mucho como, no decir ofensivo, o sea, sino que tiene esa fuerza, ¿no? Y esa, no sé, esa garra, bueno, garra, claro. Al final tiene ese ímpetu, por así decirlo, de conseguir al menos, ¿no? De lo que quiere y va un poco agresivo, digamos, ¿no? Así que de manera agresiva consigue un poco lo que busca, ¿no? Y en este caso, pues, claro, al final en esa tesitura, pues tú piensas, hostia, Adam está jodidísimo, ¿no? Como que Bruma está descontrolado, le puede matar, no sé qué, pero claro, al final es que no ataca a nadie, va directamente a por Adam. Y realmente la cosa curiosa y realmente algo muy interesante, al final también el episodio como que corta sin saber lo que pasa realmente al 100%, pero sí que nos deja entender, pues, que al final, pues, la cosa que podíamos pensar, ¿no? Porque lo que es la escena se corta cuando, bueno, están Bruma se acercando a él lentamente, Adam está cagado pensando que le va a matar, y vemos que realmente no vemos a Bruma atacarle, ni eso, o sea, vemos que Adam no muere, ¿no? En este caso. Y luego ya al final del episodio, que también hay que hablar del final, pues en este caso informan a Rhaenyra de que se ha encontrado a Bruma y que ha conseguido un jinete, y eso es novedad porque Bruma no tenía jinete. Y por eso también le estaban buscando dragón a Darkling y justamente parecía Bruma, ¿no? Por eso. Y en este caso, pues, ya nos hacen entender y nos dejan bastante claro, no al 100% obviamente, pero sí que es lo más claro que puede pasar, es que Adam sea el jinete, ¿no? El que, en este caso, el que ha conectado con Bruma, ¿no? Y que, por ende, se entiende por qué Bruma ha ido a por él, digamos, o le ha buscado, porque realmente ha sentido esa conexión con él. Así que, en este caso, es como que sabiendo también a quién fue el último jinete de Bruma, pues sí que tiene sentido que pueda ser Adam en este caso, porque al final Adam es un velario, ¿no? Es uno de los hijos bastardos de Corlys, y al final tiene sangre velario, también puede ir por ahí la cosa. Tal vez sea cosa del destino, no sé. Realmente cosa de los dioses, no sé. Vamos a llamarlo de alguna manera así. Pero al final, aunque es Bruma, pues ha elegido a Adam como nuevo jinete, ¿no? Con su hermana esto, realmente, porque Eleanor es también hijo de Corlys. En este caso, hijo legítimo. Pero claro, en este caso, al morir, porque ya dicen que ha muerto, pues en este caso, pues alguien que es el hermano mayor, pues es el legítimo heredero de marca deriva, ¿no? Pero en este caso es Adam, el que parece que ha conseguido ser el jinete de un dragón, de Bruma en este caso. Así que, pues al menos le dan esa... Como digo, es lo que dejan prácticamente claro, ¿no? Por lo tanto, sí que le daría ese potencia al personaje, dentro de la trama, digamos. Así que yo, la parte de Bruma es de lo más destacable del episodio. Luego ya, pues hay que hablar de ese final, ¿no? Porque al final... Bueno, también hay que hablar de Daemon y de lo que pasa con los verdes y demás, ¿no? A lo mejor dejo la parte ahí final para el final de la opinión. Pero bueno, ya fuera de lo de Bruma, que como digo, es algo que se va a ver ya, me imagino, en el siguiente episodio. Como esa... Lo que es el despeje de la duda, digamos, ¿no? De qué ha pasado con Adam y si realmente Adam es el jinete que tiene toda la pinta, ¿no? Y bueno, ya hablando de otras cosas de los negros, justamente, que realmente... Bueno, el resto de cosas tienen que ver con Rhaenyra. Que al final, en este caso también, como que le está hastiando mucho que le hablen de que necesita a Daemon, o sea, de que los negros necesitan a Daemon y ella, pues, está cansada de que le hablen de Daemon y, no sé, es como que al final se está cada vez separando un poco más de él porque al final, como está dejando de contar con él, viendo el tiempo que está pasando y sin saber realmente cuáles son las intenciones del propio Daemon, pues, en este caso, como que poco a poco se está alejando de él en todos los sentidos, ¿no? Y ya por la parte de los negros ya habría que ir al final. Pero bueno, en este caso pasamos a la parte de los verdes porque en este caso, bueno, por la parte de... Hay también varias partes ahí porque lo más importante que ha habido por parte de los verdes es el tema de la tumulta que hay en Desembarco del Rey en la plebe de Desembarco del Rey porque en este caso, por parte de los negros como tiene el plan también, el plan B o el plan alternativo también a ver cómo tal funciona de empezar a desestabilizar el poder que han intentado imponer los verdes en Desembarco del Rey o la dejadez, puedo así decirlo que al final es la forma en la que lo han hecho realmente Intentando dar miedo, haciendo a la gente pasar de hambre o sea, pasar hambre o sea, así, digamos, ¿no? De la peor manera Y eso es lo que están aprovechando los negros o lo que quieren aprovechar Rhaenyra y en este caso por consejo también de Emisaria, ¿no? En este caso lo que deciden hacer los negros es mandar, pues, carros bueno, botes, mejor dicho con provisiones, comida, cosas, ¿no? En este caso para ayudar a la gente, ¿no? Desembarco del Rey y en este caso que vean mandar un mensaje a esa plebe para que en este caso pues vean que es Rhaenyra en este caso la única que se ha preocupado por ellos y no los verdes en este caso, ¿no? Así que realmente es un movimiento inteligente porque al final es poner al propio pueblo de la capital por así decirlo, del reino en contra de la corte, digamos Así que, pues en este caso van consiguiendo su objetivo porque otras escenas más potentes que yo creo que tiene este episodio es cuando están Alicent y Elena pues en este caso pues rezando lo que sería rezando y poniendo ahí una vela y eso y pues sus propios guardias pues piden que salgan de ahí lo más rápido posible porque se están liando una parda en Desembarco del Rey, ¿no? Así que pues realmente como digo eso es potente porque al final vemos a toda la gente alrededor que si lanzando comida que bueno, que al final tampoco se le puede encontrar todo el sentido a eso de lanzar la comida y todo eso cuando al final es lo que realmente necesitan los propios o sea, los propios lugareños, digamos de Desembarco del Rey así que pues realmente el tirar la comida y esas cosas pues como que objetivamente no tiene mucho sentido hacer justamente eso, ¿no? Pero bueno, al final es un poco lo típico, ¿no? La típica situación de reyerta plebeya, por así decirlo contra la gente de poder y en este caso pues siempre se ha tirado comida y esas cosas, ¿no? Bueno, un poco quiere no sé quería mostrar un poco eso, ¿no? Que al final es a Alicent la que le pegan o hay un salmonazo o un truchazo que vamos le pegan un pescazo en la cara que vamos va a entrar en la fortaleza roja oliendo a trucha ya tenemos mote para Alicent la trucha viuda pero como digo esa es impactante porque vemos como los guardias acaban perdiendo el control acaban cortándole el brazo a un plebeyo de un despadazo cuando él intenta llegar a Alicent y a Elena para el objetivo no tengo ni idea la verdad pero luego los guardias como que intentan que al final son muy pocos comparar con los plebeyos ¿no? Al final ellos como que en cantidad son muchos más y al final bueno sí que al final consiguen liberar a Elena y a Alicent digamos ¿no? de todo eso pero es verdad que al final hay un momento en el que en este caso consiguen bueno consiguen encerrar digamos a Alicent y a Elena ahí pues a fondo de una de las paredes y como que todos se van encimando van encimándose encima de Jab 2 y como que parece que no hay salida ¿no? o sea que como es en este caso como estoy descubriendo o sea la cosa realmente se ha venido bastante arriba digamos ¿no? en Desmarco del Rey o sea lo que ha sido el vamos lo que es el enfado digamos ¿no? y la revolución entre comillas ¿no? o sea el comienzo de esa revolución ¿no? que se puede que se puede empezar digamos a partir de ahora así que eso sí que realmente sí que es un momento tenso ¿no? porque al final dice hostia o sea toda la gente ahí loca yendo a por los guardias que si a uno también le empiezan a pegar patadas que no sé si lo han matado al pobre pero vamos le ha dejado groggy y luego pues Alicent y Elena se libran por un pelo realmente y luego aparte el tuchazo que se lleva alguien también ¿no? y y bueno al final como digo escapan de ahí pero realmente lo que es la escena realmente significativa porque claro al final ellas están ahí pues están haciendo un poco lo suyo pero claro o sea al final con el gesto de los negros hacia los plebeyos y pues todo lo que ya está pasando la plebe de San Marco del Rey pues claro al final como que en esa parte los negros sí que están ganando un poquito de terreno ¿no? así que vamos a ver como eso sigue acrecentándose supongo ¿no? a lo que a lo mejor lleguen los verdes y ya como que se pongan rudos y yo que sé es que ya al siguiente paso como que no sé por qué pero estoy viendo que los verdes ya para conseguir otra vez el control como que tienen que tirar de ser tiranos ¿no? o sea no de ir a aflojar las tuercas sino a endurecerlas ¿no? no sé por qué pero bueno eso es algo que ya se verá ¿no? pero la cosa se está calentando bastante más con el paso del tiempo digamos ¿no? y de los días luego tenemos a en este caso a Aemon como en este caso Rey Regente y en este caso bueno lo que en este caso manda a en este caso a su ejército digamos ¿no? a Criston digamos a Criston Cole a su mano es en este caso partir hacia Harrenhal para pues en este caso enfrentarse a Daemon que ya saben que está ahí ¿no? así que y bueno también de hacerse ya con las tierras entre los ríos ¿no? así que así en este caso Criston junto a Wayne pues en este caso hermano de Alicent pues parten hacia Harrenhal ¿no? así que eso también solamente lo veremos en el próximo episodio pero es verdad que como que he notado en la escena en la que parten ¿no? hacia Harrenhal por parte de Wayne y también un poco por parte de Criston Cole como que se estaban despidiendo de Alicent porque Alicent se va a ir al patio para para pues bueno para mostrar su bendición yo creo que en el principio era a Criston pero luego ve que está ahí su hermano y ya se la da a él ¿no? pero esa conversación que ha tenido con Wayne y demás y esas miradas que se echan al final ¿no? ese último saludo no sé son gestos que aunque parezcan una tontería pero sí que pueden detonar un poco el dramatismo ¿no? digamos ¿no? que puede de cosas algo que pueda pasar después y yo creo que puede ser así ¿no? que pues esas cosillas como que nos hayan dejado no claro pero sí que nos hayan indicado que en esa bueno en esa misión a Harrenhal pues que pues que a lo mejor puede pasar algo grave o incluso que puede morir ¿no? y me ha pasado eso con Wayne que yo creo que es la realmente donde he denotado eso de manera más drástica y luego también con Criston ¿no? esa última mirada no sé qué como que como que normalmente no saben qué va a pasar ¿no? pues realmente es como si se hubiera medio despedido ¿no? así que vamos a ver qué pasa puede que esta temporada maten al hermano de Alicent y no sé si sea a Criston pero al menos por lo que me han indicado ahí pues sí que Wayne sí que puede morir en este caso ¿no? luego por la parte de Alicent pues ya estamos viendo que en este caso incluso su propio hijo Aemon como rey regente la ha echado del consejo o sea que ya no se la va a contar pero para nada ya de por sí ya la estaban ya evitando y no haciéndole caso ni nada y ahora ya pues ya para ponerle la puntillita final a eso el propio Aemon pues ha echado a su propia madre Alicent del consejo de los verdes así que pues así que realmente no sé en qué punto está Alicent ahora porque está dejando que todo pase o sea que digamos que se va a mantener así hasta el final o sea que parece que le da un poco igual lo que le esté pasando a ella de manera unilateral como que al final su objetivo y su enfoque está claro o sigue siendo claro vamos también vemos bueno un lado un poco más sensible de Alicent que realmente no hemos visto prácticamente nada con sus hijos o lo intento al menos y al final hay mucho que arreglar mucho que reparar y realmente ya puede ser tarde en ese sentido pero también otra cosa importante por parte de los verdes es que el propio Aegon pues parece que se ha restaurado un poco de manera temporal no por mucho tiempo pero en este caso como que no ha desfallecido del todo así que pues en este caso realmente sigue siendo el rey y de hecho pues parece que bueno obviamente no puede ejercer de rey como tal porque físicamente no puede y ya mentalmente también tendrá su digamos que ya eso sí que es misión imposible pero tiene que seguir habiendo un rey regente así que digamos que hay el tema de pues la reyerta la reyerta es que puede sufrir los verdes con su plebe en el marco del rey pues realmente sí que puede ser un punto importante a ver cuánta gente se mantiene fiados verdes y cuánta gente pues en este caso que claro ante la situación desesperada pues sí que en este caso sí que pues digamos que responderán ante la llamada y el mensaje de Rhaenyra y de los negros que pues la gente que hemos visto ahí intentando llegar a a a a a quien ya Elena no sé si será la mayor parte del desembarco del rey de la plebe de desembarco del rey así que en ese mini tablero de esto en este caso pues obviamente vemos que va un poco poco a poco va ganando los negros luego ya veremos a ver cómo responden los verdes en este caso vamos con la parte de Daemon porque sigue en este caso con sus pesadillas en este caso pues desarrollando sus demonios internos y en este caso pues enfrentándose a ellos en este caso vemos en este episodio la vuelta de Paddy Consadine como como el rey Viserys y en un tiene un par de escenas ahí que realmente creo que están bien porque al final como que en esta temporada con Daemon han ido explorando cada bueno cada capa que tiene y cada trauma que a lo mejor pues está en este caso pues digamos llevándoselo a su terreno y utilizándolo él bueno en su beneficio y sin importar lo que pase digamos y de una manera egoísta quiero decir y digamos que en este episodio se ha centrado más en en lo que bueno en lo que él siente por dentro o lo que va sintiendo desde hace tiempo con Viserys y en este caso no como no solamente como rey sino como hermano y realmente hay una parte que bueno sí que en la primera parte en la que vemos o la primera vez en la que vemos a Viserys como que él sigue teniendo esa soberbia que al final es algo muy o sea es propio de él digamos es algo suyo y en este caso digamos que acaba sacándolo en algún momento aunque sea de manera leve pero en este caso es algo que al final siempre acaba tirando eso porque en este caso como que parece que siente que ha pues ha fallado a su hermano y o sea como hermano quiero decir en este caso como que Viserys en ese sueño digamos en esa pesadilla pues le echa en cara todo lo que ha hecho por él y en este caso pues que en este caso piensa que no ha sido su hermano no ha sido agradecido con él y por eso pues aparte pues ha decidido digamos entre comillas en el sueño pues desheredar a Daemon y en este caso nombrar a más que lo que a Rhaenyra supongo y bueno que al final eso digamos que le da un poco ya como que le remata un poco más o sea aparte de fallar a su hermano aparte ya no es el heredero digamos así que pues digamos que esa parte comienza un poco así un poquito más ofensiva para Daemon sigue teniendo esa soberbia pensando que pues que él tiene mucha menos culpa de lo que realmente tiene en todo esto o sea que al final siempre acaba culpando al resto antes que él y en este caso gracias también a Alice Ríos a pues esta muchacha que en este caso como que en parte yo creo que él está está realmente yo creo con la intención o sea es algo que la serie luego pega de un giro pero en principio como que realmente tiene la intención de ayudar a Daemon pero claro al final directamente hay que dar el paso de ser ayudado o de querer ser ayudado por el resto o sea de pedir ayuda de eso pedir consejo o pues en este caso que no todo tenga que depender de él así que en este caso la propia Alice consigue un poco tranquilizar a Daemon porque él incluso está dispuesto a irse de Harrenhal o al menos dispersarse un poco otra vez y ella es la que justamente le calma y de hecho le vemos nos hace ver cosas de Daemon que realmente es complicado que se le saque porque en este caso incluso consigue que Daemon pida consejo pida ayuda cosa que no solemos o que prácticamente no hemos visto a ver hacer a Daemon en toda la serie así que pues lo hace lo consigue y digamos que por la parte de Alice pues sí que acaba aceptando esa ayuda que realmente no nos cuenta en qué va a ayudar Alice a Daemon pero luego vemos en este caso lo que hace para conseguir su objetivo luego ya tiene un segundo sueño en el que vemos una parte un poco más cariñosa y pues eso más bueno en la que en este caso sí que parece que al final está sacando un poco ese ese lado fraternal que en este caso pues no ha sabido aprovechar en muchos momentos importantes y justamente le vemos en ese segundo sueño en una en la bueno en el momento de la muerte de Emma de la mujer de Viserys al menos es lo que he interpretado yo es lo que he visto yo y claro parece que lo que realmente pasó es que Daemon no estuvo ahí con Viserys con su propio hermano ante ese bueno ante ese hecho fatídico para para él y para bueno para Viserys pero claro en ese sueño pues ya él como que para ya superar pues ese sentimiento de bueno de traición de no sé de haber fallado a su propio hermano pues en este caso muestra su lado un poco más fraternal como digo más arropador y en este caso abraza a Viserys se va junto a él y no para de hablarse con él por lo tanto ahí sí que vemos a un Daemon bastante más cálido por así decirlo y mucho más en este caso más la parte un poco más bondadosa por así decirlo realmente me está gustando que le estén dando capas a Daemon de que no solamente le veamos ahí como una persona que solamente piensa en sí mismo egoísta en este caso narcisista ¿no? también vamos en gran parte y en este caso se ha fijado que son de las cosas que más define a Daemon hasta ahora que es el narcisismo pero en este caso pues como que estamos ya viendo como poco a poco está también haciendo caso a los demás está como aceptando también el consejo o la opinión del resto también aunque él digamos que se siga sintiendo como el líder o el rey en este caso o el líder de Harrenhal y demás porque al final se demuestra que es un personaje con mucha profundidad y con en este caso con muchas cosas que tenía que arreglar consigo mismo y que en este caso gracias a esta maldición de Harrenhal pues está como poco a poco consiguiéndolo pero porque él también como que parece que está queriendo dar ese paso también para arreglarse pero al final todo es cosa suya está en todo en su mente y en su ser así que me gusta ver ese daemon que se va dando cuenta tal vez yo sea un poco positivo en ese sentido como que yo quiera que al final se acabe dando cuenta de lo que es y de lo que realmente está haciendo de que supere poco a poco sus problemas y demás pero en este caso realmente al menos es lo que espero yo al menos es el camino que he estado esperando porque yo sí que quiero que esté ahí otra cosa es que pase o que el personaje acabe tomando otro camino pero digamos que porque me cabe en el personaje en ese sentido pues sí que digamos que me gustaría al menos a mí que como digo se acabe dando cuenta y que en este caso pues decía estar ahí digamos que no solamente luche por su parte sino también por la causa digamos de los negros y ya cuando desperta el segundo sueño viene ser Simon y le informa a Damon que en este caso Grover vamos lo que es el líder de la casa Tali ha fallecido y ya nos dejan entender de que Alice en este caso pues lo ha matado o ha conseguido que lo mate en este caso para que en este caso sea su nieto que hemos visto en esa temporada hablando con Damon en este caso que es un chiquito básicamente que se llama creo que era Oscar creo que era Oscar Tali y al final este nieto pues acaba siendo el heredero de la casa Tali heredero de Aguadulces y realmente pues ahí vemos una última reacción de Damon como que está bueno más contento porque al final pues tiene ya más posibilidades ¿no? de poder controlar o poder aliarse con esas familias de las tierras entre los ríos y también pues también se te pena ¿no? por lo que acaba de soñar y porque al final tiene bueno al final es una reacción así de de alegría y de pesar o de de pesar realmente y la pena que siente por su hermano por lo que acaba de soñar ¿no? en vamos en ese episodio digamos ¿no? por recordar todo eso de de V6 así que realmente digamos que es una mezcla y de emociones que realmente me ha gustado ver en este caso como lo ha hecho Matt Smith en este caso ¿no? el actor y ver a realmente lo que vemos a Daemon ahí también es llorar en parte ¿no? llorar o sea alegrarse de lo que puede conllevar la muerte de Groob en este caso y digamos lo que es la pena y el pesar llorando con la muerte de su hermano digamos y por todo lo que se arrepiente de su hermano seguramente ¿no? lo cual me gusta esa parte me gusta así que ya por último vamos al final porque en este caso en este episodio y bueno ya veamos aquí con la segunda temporada o en esta segunda temporada con Misaria pues siendo la persona de confianza o la consejera mejor dicho de Rhaenyra poco a poco acercándose más y más al final se nota que tiene esa confianza ha ido incrementando pero claro en este caso pues hablando ya del final en sí pues en este caso están en una situación digamos Rhaenyra en este caso en la que como que se siente sola yo creo que se siente como que está que está todo el mundo en su contra o que nadie está permitiendo ser lo que ella quiere ser y la única persona que la apoya en todo que le da los mejores consejos la que la calma y le dice lo que ella quiere oír y lo que ella pues le como digo le pues le tranquiliza y pues le hace ser un poco más más sensata en este caso es Misaria en este caso y claro digamos que como he dicho esa confianza ese todo ha ido aumentando con el pasado dos episodios yo creo y al final como está también Rhaenyra en esa situación pues ha juntado todo también y tenemos ahí pues digamos esa escena en la que también Misaria cuenta un poco pues también sus penurias y al final lo que también haya sufrido y luego Rhaenyra pues se empatiza con ella llega a ese abrazo que realmente es muy sentido realmente no vemos mucho a Rhaenyra o no tenemos la oportunidad de ver a Rhaenyra abrazar tanto lo vemos con su hijo obviamente con Jace y bueno con sus hijos y con las personas que ella quiere también pero también vemos que también siente ese aprecio que siente ese respeto confianza con Misaria pero digamos que la cosa parece que ha ido más de que hay una tensión ahí que se ha generado yo creo que con el tiempo y en ese momento concreto también en la situación sentimental y mental de Rhaenyra también y bueno Misaria por una parte pues realmente me imagino que también también habrá estado ahí por o sea habrá seguido el mismo camino pero por su parte pues vemos ahí en ese después de ese abrazo pues que están teniendo esa tensión y se acaban besando entonces ¿qué conllevará eso? pues veremos a ver también ¿no? porque claro al final como digo la situación en la que está Rhaenyra de que no tiene a Daemon que no quiere preocuparse por Daemon tampoco tampoco se está despreocupando de él ve que eso no tiene un arreglo a menos fácil digamos y al final vemos por una parte como se desbalancea la cosa por una parte pero vemos como por la parte de Misaria va también desbalanceada justamente a eso ¿no? y como que Rhaenyra en este caso encuentra a Misaria ese equilibrio que a lo mejor le falta en ese momento ¿no? y que digamos que con Misaria reencuentra esa confianza que poco a poco parece que se está perdiendo en ella misma por lo mal que está saliendo sus planes y por el poco apoyo que está obteniendo ¿no? así que la poca libertad que tiene también ¿no? pero Misaria como le da esas cosas o como da su con su bueno con sus palabras con sus gestos con su compañía con ese aprecio ¿no? que también tiene Misaria hacia Rhaenyra que le está mostrando pues digamos que al final recibe todo eso también lo responde pero claro al final parece que ha surgido algo más aparte de ese aprecio ¿no? al final sí que ha surgido esa tensión sexual tensión amorosa no sabemos tampoco cómo describirlo cómo etiquetarlo tampoco es que sea algo de etiquetar pero bueno para escribirlo de alguna manera así que veremos cómo cómo se afronta eso en el siguiente episodio o en la recta final de esa temporada y hasta dónde puede llegar esto ¿no? pero sí que es interesante realmente o sea parece que es un poco sorpresivo es un poco como que no te lo esperabas del todo que llegase en ese punto yo al menos no me lo esperaba que hubiera esa tensión ¿no? que afloran en ellas dos ¿no? pero bueno o sea la han puesto ahí sobre la mesa es algo que como digo queda un poco a explorar un poco a desarrollar a ver cómo se afronta eso y veremos a ver qué ofrece digamos para lo que es la trama y los personajes y todo ¿no? eso es algo que como digo habrá que esperar un poco más ¿no? y lo que es el final el final del episodio con Rhaenyra va directamente ella o sea que ni siquiera espera buscar al consejo porque es que sabe que el consejo le va a decir que se quede quieta su hijo también de eso su hijo cuando ve a su madre en este caso montamos en el dragón para ir a por a hablar con bueno a hablar no también a hablar obviamente pero a ver qué ha pasado con Bruma y el jinete que tiene no sé qué no sé cuánto a investigar eso pues su propio hijo va allí para intentar hablar con ella porque ve que su madre como que lo típico se está exponiendo que puede pasar algo malo no sé qué no sé cuánto o sea que bueno en este caso ya habría que ver qué podía pasar en el próximo episodio porque lo que es el episodio en sí termina con termina de manera muy bella porque el plano en sí empicado desde el lateral como que ha empicado Rhaenyra con Syrax que es su dragón probablemente ha molado mucho cómo se ha grabado ese descenso de Rhaenyra con Syrax y cómo vuelan hacia ese objetivo de encontrar a Bruma y a su jinete y realmente el episodio se cierra ahí y me quedo como cómo mola esto así que como digo lo que es el episodio pues ha tenido ese ritmo más pausado también mucho más dialogante es verdad que han pasado también esas cosas aparte del diálogo en sí que no son diálogos que también han sido ciertamente importantes para lo que es la trama en sí pero bueno que en este caso el final en sí creo que también pues digamos que dejan también cosas interesantes a explorar en próximos episodios y luego como digo tiene también subtramas digamos que van avanzando poco a poco y que al final yo creo que cuando ya vemos esa reunión digamos de todo lo que han estado construyendo esa finalización por así decirlo pues yo creo que va a hacer que todo lo que hayamos visto merezca la pena pero bueno hay que tener un poco de paciencia porque al final esto es el ritmo Juego de Tronos así que esto no sorpresa me ha gustado el episodio en sí o sea que al final lo que es la para mí la calidad de la temporada en sí pues como que no tiene un bajón para mí puede que haya algún episodio que me guste más y otro menos en este caso pues al final como digo hay ciertos episodios que sí que te han dejado otra sensación digamos y mucho más poso por así decirlo pero luego los episodios en sí tienen su bueno tienen su chicha tienen su sus tramas avanzando y cosas interesantes a tener en cuenta para el futuro o sea que esas cosas así que pues bueno son pinceladitas de cosas que como digo van a ir terminándose y que al final cuando llegue ese momento cumbre pues al final yo creo que lo agradeceremos agradeceremos que se hayan desarrollado de esta manera pero bueno ya es un poco suponer así que pues en este caso podríamos saber qué pasa en el séptimo episodio en este caso que es el penúltimo de la temporada así que ya habrá que esperar a la semana que viene dejadme ahora vosotros y vosotras en los comentarios vuestras opiniones sobre este séptimo episodio cuáles han sido vuestros momentos más destacados qué habéis echado en falta y bueno pues un poco la parte buena y la parte mala que al final sí que tiene su parte peor por así decirlo pero bueno concretamente da sus cosas buenas y si os ha gustado el vídeo dejad un buen like suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya activad la campanita de notificaciones ya en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal muchas gracias por vuestro apoyo hasta la próxima y y y y y y y y